Jain Dobre, buenos días. Mi nombre es Pedro, soy de nacimiento de una ciudad marítima llamada Cartagena, del sur de España y desde hace unos años vivo aquí en Polonia donde pertenece mi mujer Yolanta. A medias con mi mujer tenemos una empresa en la cual patrocinamos el deporte del pádel. Es un deporte, una mezcla entre el tenis y el squash en la cual os invitamos a que probéis. Es un deporte apto para cualquier persona. También tenemos casas de agroturismo en la cual tenemos casas de troncos de madera, villas, con zonas de spa, jacuzzi, sauna, piscinas. La cual todas ellas se las hemos construido a medias entre toda la familia. Uno de mis jóvenes favoritos, además del deporte, es escuchar buena música. Otro de mis hobbies favoritos. Lo que tenemos es cualquier deporte acuático y los baños y muy cerca de esta loa bola hay muchas posibilidades de baños y de disfrutar de deportes acuáticos. Lo más importante de todo es la salud, por lo que tanto yo como mi familia nos hacemos periódicamente exámenes médicos y controles médicos. Esta loa bola es una ciudad con muchas posibilidades y está en pleno crecimiento. La recomiendo, la sobacenia.